Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Sebastián Méndez ante América por la fecha 14 Liga MX 2022, con Alcalá en el arco, Angulo, Guzmán, López y Loroña en la primera línea. En medio campo arrancaría Domínguez, Vázquez y Ruiz, y en el ataque estaría Ibarra, Montesinos y Ferrella. Por su lado el equipo del técnico Fernando Ortiz comenzaría con Ochoa en el arco. Fuentes, Cáceres, Valdés y Sánchez conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Sendejas, Sánchez, Fidalgo y Valdés. En el ataque tendríamos a Martínez y Vinás. Cabe resaltar que este partido se jugará el 15 de abril a las 9 y 6 de la noche hora de México. Ojo que Tijuana se encuentra en el puesto 13 con 16 puntos, mientras que América se encuentra en el puesto 12 con 16 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.